¡Aviva el Ramos! En Valencia, Venezuela Gracias mi hermano Y esa mujer bonita yo la quiero Esa mujer bonita yo la adoro Y esa mujer bonita yo la quiero Esa mujer bonita yo la adoro Es la única que llevo en mi recuerdo Y cuando estoy ausente hasta la lloro Y es la única que llevo en mi recuerdo Y cuando estoy ausente hasta la lloro Y es verdad que la adoro Y es verdad que la pienso Y es verdad que la adoro Y es verdad que la pienso Y esa mujer pa' mí es como un tesoro Y la llevo encrostada aquí en mi pecho Y esa mujer pa' mí es como un tesoro Y la llevo encrostada aquí en mi pecho Ramiro Calderón Te quiero y para mí no existe otra Mi canto pa' que sea el mejor detalle Pórtate bien para que sea mi esposa Mi esposa Trata de sostenerme tus cualidades Pórtate bien para que sea mi esposa Trata de sostenerme tus cualidades Te ruego que sea mi esposa Que sea mi esposa y amable Es lo que más te pido muchachita Es lo que más te pido muchachita Que siempre sea cariñosa y es lo que más te pido muchachita Que siempre sea cariñosa y es lo que más te pido muchachita Que siempre sea cariñosa y amable ¡Ay! ¡Alesander Quintero! ¡Pirre Pelaya! ¡Ay! Que siempre sea cariñosa y amable Es lo que más te pido muchachita Es lo que más te pido muchachita Que siempre sea cariñosa y amable ¡Gracias!